Bienvenidos a la segunda temporada de The Valdry Show y tengo una invitada de lujo que se ha ganado el corazón de todos los cartageneros. Ella es Allison Vega. Bienvenido a Allison Vega a The Valdry Show y al magazine. Muchísimas gracias por la invitación, un placer para mí estar aquí. A ti. Bueno sabemos que te desenvuelves en varias facetas artísticas como modelo, como reina, pero aquí queremos saber cómo fue tu experiencia en el reinado de la independencia cuando fuiste nuestra reina. ¿Te sentías la ganadora en ese año? Bueno, fue una experiencia súper bonita. Siempre he dicho que eso marcó un antes y un después de Allison. Me ayudó a crecer como persona y sobre todo como mujer, porque aunque es muy difícil estar en un reinado de belleza y que muchas personas estén como, aunque seas el foco en ese momento y que muchas personas estén pendientes a lo que estés haciendo, si lo haces bien o lo haces mal. Creo que eso en mi parte a nivel personal me dio el impulso para ser una mujer más segura, más fuerte, para creer más en mí y me siento como mucho mejor después de vivir esa experiencia. Y con respecto a seguir, me sentía ganadora. La competencia estaba difícil ese año. Muchas personas lo decían, pero yo creo que no hay nada más valioso que ser tú mismo. O sea, tú puedes ser la más alta o la más delgada o la más hermosa, pero tu esencia no la tiene nadie y eso creo que fue lo que hizo que resaltara. Qué bueno. Sabemos que te ganaste el corazón de todos los cartagineros, pero ¿cómo hacías de pronto con algunos comentarios negativos que te salí en las redes sociales? ¿Cómo manejas todo eso? Con los haters. Ok, no puedo mentir y yo nunca he dicho que que los comentarios negativos me afectaron, o sea, no me afectaron, perdón, no puedo decir que no fue así. Somos seres humanos, todo nos va a tocar. Hay días en los que amanecemos súper bien y oídos sordos, pero hay días en los que amanecemos un poco más sensibles. Creo que sobre todo las mujeres, que somos un poquito más sensibles y hay días en los que definitivamente, aunque te digan algo muy pequeño, sí te va a afectar, pero ahí es donde entra tu fuerza como persona, además de rodearte con personas que te apoyen mucho, que te den como esa energía que tú necesitas cuando sientes que se está desgastando y sobre todo tener mucha calma, tranquilidad y pensar en que si estás ahí es por algo y que mereces las cosas que sueñas. Así es. ¿Cuál de todas estas facetas es la que más disfrutas en estos momentos? La verdad, bailar. Amo bailar, me encanta bailar, es lo que me hace vibrar. Si estoy triste, bailo y me pongo feliz. Si tengo ansiedad, bailo y me siento mejor. Yo creo que es lo que más disfruto. Los reinados me gustan muchísimo porque siento que es un momento en el que tú puedes conectar con la gente. O sea, te vuelves el foco, como había dicho antes, te vuelves el foco en la comunidad, en Cartagena y eso permite que la gente se acerque más a ti y tú conocer muchísimas personas en muchísimos lugares y creo que por eso me gustan mucho los reinados. Pero definitivamente el baile no lo cambiaría por nada en el mundo. Y más la champeta, ¿no? La champeta. Bueno, sabemos que también has participado en varios videoclips de cantantes muy reconocidos aquí de la champeta como Ken Flores. ¿Cómo fue ese rodaje de esa canción que fue muy famosa en toda la costa? Eso fue muy curioso porque yo nunca pregunto cuando me llaman a un videoclip o a un casting, yo nunca pregunto quién es el cantante. A mí me llamaron, me escogieron y justo cuando íbamos de Cartagena a Barranquilla, el productor me dice, sí, porque Kevin no sé qué, no sé qué. Yo, Kevin, Kevin, no, cuál, Kevin. ¿No sabes quién es el cantante? Y yo, no, Kevin Flores. Y yo, qué emoción. Porque ya había trabajado con artistas como Kofi y como Twister, pero no había tenido la oportunidad de trabajar con Kevin Flores y en este video era como la protagonista de todo el video. Fue una experiencia súper linda. También nos pasó algo y es que ese video se grabó en un barrio que es bastante peligroso en Barranquilla. Entonces nos tenían encerrados, salió toda la gente que sale en el video al final, ya estaba ahí esperando a Kevin Flores y fue de grabamos y salimos corriendo y dijimos, no, vamos a cambiar a la modelo y al cantante y ya volvemos. Porque si decían que nos íbamos, seguramente iban a estar detrás de nosotros. Fue súper duro grabar ahí, pero una experiencia muy chévere. Se logró. Bueno, también sabemos que estás ahorita con un grupo de niñas dándoles muchas clases de baile. Cuéntame esa experiencia con ellas. Yo antes le decía a mi mamá que no tenía una buena relación con los niños, hasta que me tocó trabajar en un colegio que se llamaba Harvey Washington, es un colegio privado acá de Cartagena y creo que esas niñas me abrieron la mente y la posibilidad a trabajar con niñas. Es una experiencia súper bonita. Yo creo que a través del baile o a través del arte, cualquiera que sea, podemos sembrar una semilla pequeñita en las nuevas generaciones y esa es mi oportunidad de hacerlo. Entonces, nada, disfruto mucho esas clases. Luego de eso, ahorita mismo estoy trabajando con niñas, pero es aparte. O sea, decidí abrir como cupos a niñas que quieran bailar conmigo y que quieran aprender. Y les damos clases no solamente de baile, que es lo que más me gusta, sino que trabajamos musicalidad, expresión corporal, motricidad, equilibrio, cosas que de pronto la gente dice como que no son necesarias, pero al momento de bailar te das cuenta que hace falta. Entonces trabajamos muchas cosas para que sean bailarinas integrales. Ok. Alison, quiero que de pronto nos cuentes aquí en la cámara un consejo para todas esas niñas que quieren ser reinas, que quieren ser modelo. ¿Qué le pueden decir a esas chicas? Háganlo. No dejen que nadie les diga que no pueden hacer algo. Siempre he creído y mi lema siempre lo he dicho y toda la vida lo voy a decir. Todos los seres humanos somos capaces de hacer cualquier cosa si lo hacemos con el corazón y sobre todo si tenemos mucha disciplina. Entonces, si lo quieres hacer, hazlo. Yo no soy el prototipo de reina que la gente esperaba y aquí estoy y he participado en varios concursos de belleza y siempre doy lo mejor de mí y lo que dije al inicio, tu esencia es lo que va a marcar la diferencia. Si tienes una característica que sobresale a los demás, eso es lo que te va a hacer brillar. Entonces, nada, háganlo y brillen con su luz. Así es. Alison, tus redes sociales para que personas te tengan informadas y en contacto contigo. Sí. Ok. Aparezco en Instagram como alisonvega con doble L, alisonvega.a. En Facebook como alisonvega y también tengo TikTok. También aparezco como alisonvega con doble L, alisonvega.a. Ok. Alison, muchas gracias por estar aquí en el Magazine y en el The Valerie Show. Que tengan una carrera exitosa. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, recuerden que vamos a estar todos los domingos a la una y media y repeticiones a las ocho de la noche solo por el Canal Cartagena.